¡Gracias! ¡Gracias! Contigo en la tumba No me cuentes ni lo más Me sé toda la historia Eres muy inteligente Pero te ha dado la oscar Pedí un crucifijo en el pecho Fue testigo de lo que ha sido hecho Y haciendo las paces con el pasado Ruega a Dios arrodillado Así es, reza sus plegarias Pide fuerza, valor y tempranza Duerme bien y está llena la panza Mientras fibra madera en su cabeza Y la muerte es mentira e izquierda No sabe dónde espera pero a fecha Es padrón en la noche a la doncella Y tantas veces ha trotado en la puerta Y la muerte es certera pero incierta No sabe dónde espera pero a fecha Es padrón en la noche a la doncella Y tantas veces ha trotado en la puerta Y tantas veces ha cruzado la puerta Que confunde la vida con ella Y morir es un sueño del que no salir Y ha empezado la carrera mortal 4-7 no eres ningún chaval Media vida buscando el lugar Otro día que empieza y terminará Una mosca en la culata, otra victoria Una guerra que cesa contigo en la tumba No me cuentes ni lo más No sé por la historia Eres muy inteligente Trae un tata de la hostia Me desplazé el cejo en el pecho Fue testigo de lo que ha sido hecho Y ha sido las partes con el pasado Luego a Dios siempre arrodillado